Hola Perlover, soy Doctora Beth y bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a hablar sobre esos cuidados imprescindibles a la hora de cuidar ese nuevo cachorro en casa. Si quieres saber todo, quédate hasta el final del video. Lo primero que tienes que hacer Perlover es darle un lugar seguro a esa nueva mascota. Lo que tienes que hacer es quitar de su alcance todo lo que le puede hacer daño, como cables, algún elemento cortopunzante y también tener en cuenta lo que es importante y de valor para ti, como zapatos, alfombras, etc. Ya que como nuestro cachorro está explorando, lo más usual es que ellos busquen morder porque es la manera en la que ellos pueden tener un contacto primario con su medio ambiente. Si tú, por ejemplo, tienes un par de zapatos muy especiales, quítalos de su alcance. O una alfombra, él está aprendiendo a cómo ir al baño. Lo más usual es que haga chichi y popo donde no debe. Si tienes algo como una alfombra muy especial, guárdala durante este tiempo para que no vaya a haber ningún desastre en casa. Dentro de esto también te aconsejo que le proveas de una cama cómoda, calientita y confortable. No le pongas un pedazo de periódico, un pedazo de cartón o simplemente algo en lo que medio aísle a la mascota del piso porque él no se va a sentir confortable y también ponte en su lugar. Está en un lugar nuevo, no conoce a las personas que están a su alrededor y está lejos de su mamá. Así que lo más normal es que se sienta asustado y temeroso. Qué mejor que ayudarlo con un lugar por lo menos calientito y confortable donde él pueda pasar esas noches. Te aconsejo que esa cama esté al lado de la tuya para que si él se despierte en medio de la noche, sienta que tú estás ahí cerquita de él. Y también si le puedes poner una lucecita, una pequeña luz para que si se llega a levantar a medianoche, no se vaya a asustar por la oscuridad. En el caso de los gatos, pasa algo muy peculiar y es que ellos van a buscar esconderse durante los primeros días en casa. Bríndale ese nido donde él pueda estar seguro y no te preocupes si lo escuchas, por ejemplo, caminar en las noches porque es el momento en el que él va a salir a explorar esa nueva casa donde se encuentra. Lo otro que tienes que tener en cuenta es brindarle juguetes de calidad. Venden muchas clases de juguetes para cachorros y hay unos de buena calidad y hay otros de no tanto. Los de no tanta calidad son malos porque ese plástico puede incluso intoxicar a tu mascota porque se rompen fácilmente y ellos al morder pueden ingerir algo de este plástico tóxico. Lo que te aconsejo es que compres unos tipo Kong, aquí te voy a dejar unas fotos de cómo son y estos, además de su resistencia, son bastante tretenidos y les ayudan con el dolor que sienten cuando están en el proceso de dentición, es decir, de la muda de dientes de leche a dientes permanentes. Y el tercer punto que te quiero aclarar aquí es la alimentación. Primero, si tienes un cachorrito huérfano desde muy bebé, solamente debe tomar leche especializada en perros y gatos, no más. No le des por favor esa leche de vaca o la leche de frasco porque lo que podemos hacer es perjudicarlo gravemente y causar diarreas que van a ser incómodas y dolorosas. Ya si tu cachorrito es más grande, lo que te aconsejo es que el concentrado que escojas sea de óptima calidad. Aquí no te vayas por lo más económico, sino más bien busca un producto de calidad que satisfaga todas las necesidades de ese cachorro para que crezca sano y fuerte. Y esto es imprescindible para que el resto de su vida sea una mascota completamente saludable. Dentro de este punto también cabe aclarar que entre la transición de leche materna a pienso, concentrado, croquetas o como le digas en tu país, es bueno que ese concentrado primero lo ablandes tipo papilla para que esa transición sea mucho más fácil. Bueno, y ya que estamos en este punto, ¿cuántas veces al día? En realidad yo aconsejo de 3 a 4 veces al día. Si lo puedes hacer las 4 veces al día, perfecto. Si no, trata de que por lo menos cumplas con esas 3 veces al día para no generar ningún problema incluyendo la gastritis. Esto se debe ser hasta los 6 meses de edad. Ya pasando los 6 meses e incluso el año, tu mascota sola irá dejando una de las comidas. Usualmente se quedan en 2 o incluso 3 veces al día. En el caso de los gatos, ellos necesitan que tú brindes la comida limpia durante el transcurso del día. Ellos comen ya granitos, van, dan una vuelta, hacen algo, duermen un rato y vuelven y comen otro granito. A diferencia del perro, donde aquí sí te aconsejo que desde muy cachorro empieces a ponerle horarios de la comida. De esta manera tú te vas a dar cuenta más fácilmente si tu cachorro está dejando de comer. Y esto es una manera temprana de detectar cualquier posible problema. El cuarto punto que va a entrar aquí es el tema de su medio ambiente. Bríndale dentro de su diversión un medio ambiente apto para ellos según su especie, ya sea gato o perro. En el caso de los gatos, bríndale buenos rascadores, ratoncitos. Y en el caso de perros, manejale pelotas, huesitos. Y esto con el fin de que también se desarrolle mentalmente. Porque recuerda, perlober, un cachorro sano mentalmente es un cachorro feliz. Este punto también incluye poner reglas y empezar truquitos de adiestramiento. En el caso de los perros, empezar a enseñarles dónde hacer chichí, dónde hacer popó. Y créanme, perlober, hacer que un perro siga reglas no es malo ni es sinónimo de maltrato o algo así, sino todo lo contrario. Tú te preocupas porque él sea un perro estable y no vaya a generar cualquier tipo de comportamiento no deseado. Y el siguiente punto, perlober, es el ejercicio. Porque no solamente necesitamos salud mental, sino también salud física. Lo que te puedo recomendar es mínimo de 15 a 20 minutos, tres veces al día. Y bueno, perlober, como último punto, lo que tienes que hacer es darle muchísimo amor y cariño a ese cachorro que acaba de llegar a tu casa. No te preocupes y no te estreses. Si, digamos, él te pide todo el tiempo atención, mimos, es completamente normal. Tú simplemente responde a esos mimos y aprovecha porque no todo el tiempo vas a ser cachorro. Y créeme, vas a extrañar mucho esos tiempos en los que olía a leche, esos tiempos en los que lloraba, te hacía cosas que solamente hacen los cachorros. Así que simplemente disfruta y haz que esa relación con tu mascota sea indestructible. Y bueno, pues lores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, háganmelo saber poniendo manito arriba. No olvides suscribirte al canal y activar campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos video. Recuerda que es una vez a la semana. Hasta la próxima. Bye. Bye.